Hola bebé Vean, ella está nerviosa bro Ella está muy nerviosa Le pueden decir cosas bonitas Como para que entre en confianza ¿Saben por qué está nerviosa? Porque ustedes, muchos son unos hijos de Que tiran mensajes Algunos me dan risa Pero otros ya son Pasados bro La real ¿Cuál es el mensaje más heavy que te han tirado? De verdad, de verdad Dilo sin problema Como Zunga y fue ¿Te dijeron Zunga? Sí ¿Por qué? No sé Que me lo digan ellos Bueno, bueno Y además No sé voy Ya habla un poquito más duro bebé Es que ella habla pasito Ah bueno Tengo que hablar más durito No, el único mensaje de amor Como Zunga y todo Fue lo único Bueno Y me imagino que no tenía ni foto de perfil Bueno, le voy a subir un poquitico al micro Como para que escuche un poquito ella No, lo primero Te pregunté ahorita por Pepe Goitia, ¿cierto? Lo primero que yo voy a hacer siempre Es preguntar eso bro No me lo tienen que repetir Bebé, qué locura esa con De verdad Yo creo que todo el mundo debería hacer eso La chimba Fue lo primero que pregunté mi bro Vean muchachos Sucede ya, contese lo siguiente Primero Hoy doble guay se está abierto ¿Me entiendes? Vean tus granizados en doble guay Los más ricos ¿Saben cómo le están diciendo doble guay En el barrio y en todo Itagüí? Le están diciendo Los bajacalzones Le están diciendo los bajacalzones Y que lo diga María Isabel Sí 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 No Real, real Cómprense Cómprense sus granizados Se los juro mi bro Esta mierda de verdad No es por joder Esta huevonada tiene algo Y prende mucho Con uno Con uno de estos Uno se prende de una Y no solo eso Sino que digamos Que las mujeres normalmente No están acostumbradas A tomar tanto así Entonces cuando empiezan a tomar Ya empezaron De verdad Espérate Voy a poner esto Es que ya me están diciendo Que es lo que hace la plata Entonces tengo que tener preparado esto ¿Qué hay que tener preparado eso? Eso lo voy a tener preparado Cada vez que un hijueprita Me diga eso bro De verdad Bebé yo ya estoy cansado De que siempre Siempre que yo Estoy con una chica Digan que es por mi plata Por mi dinero Por mi fama Pero ojalá se dieran el tiempo De conocerte De verdad Bro vean No, no Yo entiendo huevón Yo creo que de pronto En parte influye un poquitico Pero yo creo que Parce Yo siento que tú no necesitas De un hombre bebé Pues yo conociendo Yo fui al apartamento de ella Hoy lo conocí Bro ella es una mujer Pues es una mujer independiente Huevón ¿Me entiendes? ¿Estás por mi dinero? ¿Segura? Segurísimo ¿100%? 100% ¿Por mi fama? 200% Bro dejen de Tírame eso huevón No y por lo de la fama Yo te dije que yo soy muy calmada Como en redes En realidad En realidad Sí ¿Sabes qué? Vean muchachos Les voy a decir algo Perdón por no dejarte hablar bebé Yo fui el que Casi que la convenzo Para que ella se sienta aquí Porque ¿saben qué? Yo que te decía ahorita Que venía en el carro Me dijiste muchachos Bueno yo ya ahorita Que venía en el carro Le dije Para mí es importante Saber tú qué piensas Y que la gente te conozca Yo le dije Para mí es importante Que la gente te conozca Que la gente sepa de ti O sea yo fui el que le dije Que se sentara aquí bro Realmente él lo que me dijo Es que ustedes para él Son muy importantes Son como una familia Y que él quería Hacer eso Porque él los tiene en cuenta A ustedes como Personas muy importantes Y sabes que Ellos Muchos de ellos Yo he perdido dos relaciones Gracias a que Como es una comunidad tan grande Hay muchos que Pues esos mensajes Que te llegan de su bunga Y eso Uno no lo controla bebé Hay muchos que son así De verdad O sea es una cantidad Que la gente no entiende Y yo por qué decía Que es importante muchachos Porque perro Yo no soy O sea si yo quiero Yo también tengo el derecho De conocer personas De ser feliz ¿Me entiendes? Yo también tengo el derecho bro Y yo siento que Si estoy en ese momento Weón de conocer a alguien De que en vez de esconderlo Tengo que literal mostrarlo Pues así lo pienso yo Pero yo ya le he hecho terapia a ella Ya como que le he dicho muchas veces Como que ignora todo Creo que se lo he dicho tantas veces Weón Aclara que son las ratas please Bueno las ratas Te voy a aclarar que son las ratas Las ratas son como Uy yo no sé Como O sea yo fui rata también en mi tiempo Yo fui una chucha en mi tiempo Pero una rata es como Un niño chiquitico Que no sabe lo que dice Ya eso es una rata Pero entonces estás inundado de ratas Estamos en este momento En una crisis De verdad Estamos en una crisis Eso ni Ni con el mejor detergente Nada Nada O sea eso ni con el ¿Cómo se dice? El veneno para ratas Bueno ni con el mejor Anti ratas Hueón se puede quitar Pero te voy a explicar Por qué bebé Por ejemplo Ella que ha salido conmigo Ella ve que a mí me puede saludar Un pelado chiquitico Un pelado joven Y un adulto Los tres me pueden saludar ¿Me entiendes? Pero que hay más Hay más niños Y eso es lo que estábamos hablando Ahorita Porque los niños Tienen más tiempo Los niños están libres Mucho tiempo Y pues obviamente Un niño va a tener más tiempo De verlo a uno Que un adulto Y llega un momento Donde uno de pronto Crece tanto Que siempre Esos niños Son los que más van a destacar Y los que más Se van a hacer notar Estaba por un ejemplo ahí Normal Uno de los que yo pongo Hay un streamer Que se llama Pelicanger Ese marica lo ven Por ahí 150 personas Todos son niños ratas Se nota como si lo hubieran 10 mil Estas 150 personas No le aguanta ni satanás Y la gente sabe ¿Sí o qué? 100 Parce una cosa loquísima Entonces siempre El niño rata Se hace notar mucho Había dicho algo Te lo voy a confesar aquí Delante de toda la gente Yo A la gente que yo les había dicho Que es la próxima novia Que yo iba a tener Todavía no somos novios Todavía no somos novios Nos conocemos hace un día y medio ¡Ay, amor! O sea Estamos ahí en el proceso ¿Me entiendes? Ya estamos motivados A seguir adelante Pero todavía no somos novios Pero pues estamos saliendo Igual yo le decía A todos los seguidores Yo les comentaba Y les decía que Si yo tenía una próxima novia Yo iba a trabajar en un D1 ¿Por qué? Porque la que trabaja en un D1 Bebé pasa desapercibida ¿No? Yo también paso desapercibida No Sí No, bebé Si yo quiero lo hago No, pero no es eso bebé Sino que siento que una chica que Ve, una chica como tú Está propensa a que te escriba Mucha gente Yo te hago una pregunta ¿A ti te ha escrito alguna vez Un jugador del Atlético Nacional? Sí Exactamente Eso es lo que yo quería escuchar Obviamente O sea, no hay razón De que diga que no ¿Me entiendes? Entonces siempre Mujeres como tú Que son mujeres bellas De redes sociales De ley, de ley Parse, no falla No hay ningún jugador del Atlético Nacional Que no haya escrito a mujeres bebé El caso Siempre las mujeres así Están propensas a recibir muchos mensajes Entonces una mujer De que trajen un D1 Pues es una mujer Que no va a estar tan propensa Que le lleguen mensajes Y todas esas cosas Por eso yo lo decía No es como tanto De que pase desapercibida Y eso ¿Qué opinas de eso? Tú eres el que escoge No, pero es que eso no está mal Que uno se ve de redes O sea, yo te escogí A ver, vamos a decir Yo te escogí a ti O tú me escogíste a mí Yo creo que los dos No, 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 no Los dos Tienes que decir la verdad Tú sabes que los dos Empieza a decir la verdad ¿Cómo empezó esto? Ok, ok No, pero Ustedes aquí donde me ven A mí me caen Obviamente No es buena gran dame Ok, ok, cuenta, cuenta Yo no me acuerdo La verdad de la historia Ok, esta es la historia De cómo nos conocimos Aparte del streaming Recuerden que yo la había invitado A un stream a ella Yo la había invitado A un stream a ella Aparte del streaming Ah, por cierto ¿Ustedes qué opinan Donde ella sea la modelo De las gorras? Antes de yo conocerla a ella Del todo Nosotros la habíamos contactado Bueno, Darren Quería contactarla a ella Porque dijo Ey, esa vieja tiene Un rostro muy lindo Vamos a escribirle a ella La de stream Para que sea la modelo De las gorras Femeninas y masculinas Y todo Y bueno, ahí empezó todo No, tú me escribí Él me escribió Y me reaccionabas A todas las historias Que subía No, bebé Amor, sí Sí lo hacía ¿Y con qué emoji? Jarita de enamorado Ah, bebé ¿De verdad yo hacía eso? No, amor Espera, sí lo hacía Ya, ya Lo hacía Lo hacía Lo hacía Vamos, muchachos Yo les voy a decir algo ¿Eran historias de qué? Fotos mías Videos Ok, sí, tienes razón No sé por qué hacía eso La verdad De pronto perdía el control Muchacho No sabes El débil del team Bro, no Bueno, ¿y tú qué pensabas Cuando yo te reaccionabas A esa historia así? Me ponía feliz Qué linda Bueno Te ponías feliz Ok, está bien Está bien Yo te tiré Siguiente paso O sea que yo fui el primero En tirarlas No, es que Tú no crees Ay Yo te creo Quiero ver, quiero ver No, no hay necesidad De mostrar pruebas al público La verdad Yo estoy consciente De lo que yo hago Son actos que Vean Vean, yo les voy a decir algo Yo les voy a decir algo, muchachos Eso es parte de Ve, ¿tú qué opinas De que un man le dé like A la foto de otra persona? De una mujer Amor, depende Vean, yo siento marica que darle like a una mujer, huevón Es decirle algo Y yo creo que tú entendías cuando yo te mandaba de pronto un emoji No, sí, claro Entonces, entonces, ¿eso qué diferencia tiene un like? Un like en me gusta ¿Me entiendes? Pero depende Darle like es caerle de like Sí, papi, eso es una Eso es una Eso es una ¿Cómo se dice? Eso es un dilema ahí en las redes Que si es darle like o no darle like a una mujer es Pero es que Amor, yo pienso que es suficiente conseguirla O sea, a ustedes los hombres de por sí Como su naturaleza Es ser mujer y ego Y eso yo lo tengo claro Espera, ¿te es la hora de que nos tiren mierda o algo así por el estilo? Mira, a ver, yo te voy a decir algo Mi papá me abandonó cuando yo tenía un año ¿Y vos crees que de eso lo he visto? Bueno, no, te maté Ya no me ve, pero sí No, o sea, yo no tengo realmente problema como con un like Pero pienso que sí de dar un respeto Pero que nazca O sea, no estar como encima ¿Por qué le diste like a esta? No Ok Pero sí de dar un respeto O sea, si ya la sigues Es porque estás mirando a esa persona O sea, ya suficiente es con que la mire O sea, tú, un follow normal Tú dices, bueno, síguela porque te parece linda Pero hasta ahí Ok, ya un like es como que Bueno, la seguís y tras de eso le das like Entiendo, entiendo Tiene sentido, tiene sentido Tiene sentido, lolol Ok, ¿qué pasaría entonces? Supongamos O sea, ¿a ti te daría rabia si uno le da like a las mujeres? No ¿No le daría rabia? No ¿De nada? De nada No me daría rabia porque soy una mujer segura de mí Que yo soy muy salado, bebé, de verdad Porque yo quería una novia fea, bebé Pa' yo destacar Y no, me tocó una novia linda ¿Estás nerviosa? No, yo no estoy nerviosa ¿Qué? Estoy jodiendo No, yo quería una novia fea, weón Pero, papi, ustedes, esta mujer es muy bella Es la real, weón Salud por tu belleza Ay, es muy importante lo que acaba de preguntar el bebé ¿Qué? Yo te voy a hacer tres preguntas esenciales Para que Ay, Dios No quiero No, acá nos lo creo que funcionemos Ok, lo primero, lo primero ¿Te gusta Arcángel o no te gusta Arcángel? Me encanta Arcángel Yo ya sabía eso, weón De entrada, si ella no le gustaba Arcángel, weón Bebé, tú sabes que Te he cantado todas las canciones Bebé, de verdad, yo te voy a decir algo Si a ti no te gusta Arcángel Mira, te voy a decir algo En mi vida hay personas importantes, está Dios primordial Dios por encima de todos Arcángel, literalmente tocándole el zapato a Dios Ya casi como él, ¿me entiende? O sea, le está tocando los tobillos Mi mamá Arcángel o mi mamá Arcángel Bebé, ahí no hay nada que hacer Mi mamá siempre Mamá siempre enoja cada vez que yo le digo a eso Pero usted cree que mi mamá va a ser capaz de cantar Tú no vives así Exactamente, jamás Entonces, Dios Arcángel Mi mamá Mi abuela Y yo creo que ya Y Messi, de pronto estaría en la quinta Entonces, bueno ¿Te gusta Arcángel? Sí Salud Porque te gusta Arcángel ¿Tema favorito de Arcángel? No tengo uno favorito ¿Cuál fue el último tema que escuchaste de Arcángel? Tengo tantas ganas de decir Ok Buen tema, buen tema, buen tema Pasa el filtro Listo ¿Qué otra pregunta sería esencial? ¿Sabes qué es Minecraft? No es un jueguito Ok Ok, ok Parece allá el gaming De lo que se ha pegado últimamente ¿Qué otra cosa debería ser importante? No, ya sabes, ya no conocía a Pepe ¿No conocía a Pepe? No Ah, bueno ¿Te gustan los carros? Porque es que yo creo que es un gusto que yo tengo muy... Sí me gustan, pero realmente soy sincera No sé como mucho de carros Ok Tengo que ser sincera O sea, tengo que ser real acá con ustedes Ese capo es de mi Mustang, bebé Cuando lo choqué Te lo enderezaron Ya me habías contado la historia Me lo enderezaron Ella maneja mis carros Pero le da miedo manejar el camaro ¿A todos? A todos los de la casa Le da miedo manejar el camaro Vean, muchachos Yo soy muy desapegado de lo material Todo el mundo sabe que yo soy muy desapegado de lo material, bro Vean, no es que sea desapegado de lo material Sino que Yo les quiero contar algo Digamos, yo manejo un carro así como los que yo tengo Y digo, uff Y como yo digo, uff Yo no sería capaz de que un amigo mío no sea No pueda decir, uff, también Pero lo que pasa es que tú ahorita dijiste Que tú eres desapegado de Realmente él es muy desapegado de lo material Entonces como que no le importa A ti no te importa prestar el carro Pero digamos en mi caso A uno sí le da susto como Pues como que pase algo Así uno sepa manejar o lo que sea O sea, el que lo maneja Ajá, que alguien te pueda chocar y eso es un gasto No, yo Por ejemplo, ella ha manejado la camioneta Sí Yo le he puesto la camioneta porque la camioneta puede chocar al que sea Ah, sí Cuando tú vayas en la camioneta tú puedes chocar al que sea No importa Ya sé, ya me habías dicho Entonces yo me meto así y no me importa a quién choque Ajá, primero la gente va a frenar porque la camioneta es grande Bro, no me importa lo que diga la gente Papi, uno compra una camioneta de esas para salir a jugar ¿Me entiendes? Segundo, hay una ley Constitución Política de Colombia, mi bro En la ley número 1738 Dice lo siguiente Un agente de tránsito no puede ir a la escena si no hay ningún Eso significa que usted puede chocar un carro Y decirle que le chocó papi y no le quiero pagar Y se va No pasa nada, brother No va a pasar Bueno, puede que te sigan y te m*** Pero si va a ser un atajo no te van a seguir No te van a m*** Entonces, que ya vaya A mí el atajo es la verdad, bebé No me, no me Yo se la presto hasta la señora de la CEO ¿Sí? Sí Bueno ¿Qué? ¿Qué? No me mires así delante del público